¿Por qué siempre tenemos que empezar sufriendo? Literal acabamos de prender el televisor y gol de Japón. A los dos minutos mi toma marcaba de cabeza un gol calcado que ya había hecho esta temporada con el Brighton, pero ya hablaremos de eso. Colombia salía a la cancha con una alineación parecida a la de Corea, pero con un par de cambios. Davinson Sánchez en vez de Cuesta, David Machado en lugar de Mojica, John Arias en lugar de Baloyes y John Hader Durán que reemplazaba a James y aunque ayer Néstor Lorenzo había dicho que estaba disponible, hoy lo vimos junto a Quintero y el resto de la delegación sin posibilidades de jugar. Ya veremos qué dice el olimpiacos cuando regrese a su club. En el primer tiempo, además del gol de Japón a los dos minutos, vimos una selección que no bajó la cabeza y aunque los locales presionaban, Colombia logró sacar un par de remates hasta el 33 que en una contra que empezaba con Camilo Vargas, David Machado se ganaba a la banda izquierda y tras un desborde le puso un pase al borde del área a John Hader Durán que en su cuarto partido con Colombia y en su primero como titular marcaba por primera vez con la selección tras un fuerte remate con su pierna izquierda. En la segunda mitad, Colombia salió concentrado y dispuesto a ganar, tanto que en los primeros minutos se vieron varias jugadas, incluido un doble remate al 50 donde pedíamos un penalti por una mano en el área, pero en realidad no había nada hasta que al 61, John Hader Durán caía en el área y John Arias definía pero en el rebote aparecía Rafael Santos Borré para marcar un gol perdón, un sapo perro golazo de chilena que puso el 2-1 definitivo. En su décimo partido con la selección, Borré consiguió su tercer gol y de qué forma. Al 75 entraba Falcao que luego tuvo una opción de gol al 89 de cabeza que para hoy en el arquero japonés, pero la verdad es que después del 81 con la entrada de Carlos Cuesta por Jorge Carrascal, Colombia renunció a la pelota y nos dedicamos a defender, así que terminamos sufriendo innecesariamente. Pero una vez más nos quedamos con la victoria y la racha de Néstor Lorenzo con la selección se sigue manteniendo. La última vez que perdimos fue hace más de un año cuando Argentina nos ganó como locales en las eliminatorias. Buenas sensaciones nos dejan estos partidos y sobre todo una idea más clara de cómo puede jugar la selección y quiénes deberían ser los titulares de Colombia para estas eliminatorias, así que nos gustaría saber cuál sería el once ideal para ustedes. No siendo más, eso fue todo por el video de hoy, así que nos vemos mañana con más información. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!